Muy buena tarde, amigo de BN Batero Noticias. Espere mi análisis. Señor Presidente Luis Abinader, no se presente a la reelección. Si usted quiere saber los motivos por los cuales le pido esto, espere mi análisis. Pero le doy un adelanto. ¿Hay seguridad? ¿Los precios de la comida han bajado? ¿La gente tiene agua segura? ¿El transporte ha mejorado? ¿Ha bajado la tarifa de la electricidad? ¿Están los que faltan presos? ¿Qué ha pasado con la corrupción? ¿Qué ha pasado con el Ministerio Público Independiente? ¿Qué pasa en el campo? ¿Ha mejorado el transporte? ¿La gente tiene los servicios? ¿Qué pasa con las construcciones? ¿Qué está pasando con los fideicomisos? ¿Está la gente contenta con usted? ¿Qué pasa con los funcionarios que no lo quieren ayudar? ¿Qué está pasando con la policía? Son preguntas que un ciudadano común le puede hacer y que no es tan satisfecha. Y por eso yo creo que se le hace difícil conquitar el poder de nuevo. Ah, y me faltaba. ¿La base del partido se ha tomado en cuenta? ¿Ha podido usted resolver la división que hay en su partido? Recuerde que ningún partido dividido puede ganar. Y al BOCE, que tan disconforme por las cosas que se han hecho. Por lo que se prometió que era un cambio. Y en realidad sigue la misma cosa. Las cosas que se pelearon en el gobierno pasado, el aumento de la deuda, la falta de atención al campo, la seguridad ciudadana, la seguridad social, la libertad de prensa. Todas estas dificultades le hacen un panorama difícil para usted retener el poder. Quizá en la oposición no tenga las mejores opciones, pero la gente está cansada de comprar el plátano a 50 pesos, el pollo a más de 100, la medicina carra, los hospitales con problemas, el problema de la AFP, 80,000 problemas sumados al problema migratorio. 80,000 problemas que no se han podido resolver y por eso se le hace difícil usted alcanzar el poder. Aunque muchos le digan que usted tiene un 75% de popularidad, que usted es el presidente más valorado de Latinoamérica. Toda esa voz que le susurra es porque están en el poder. Pero aquellos que viven en el callejón, en el barrio, no están conformes, señor presidente. Y esto hay que decírselo. Y por eso espere un análisis más completo. La cosa que el pueblo dice que hace difícil que el presidente retenga el poder. Espere muy pronto a través de BN Batero Noticias.